La Máquina del Tiempo A favor de sentarse con los pies en el suelo y agarrarse bien Asegúrense de tener bien puesto su casco No queremos que se vayan a golpear con el movimiento de la máquina Está prohibido comer palomitas, dulces, hot dogs, nachos o cualquier otra cosa A los dinosaurios se les podría antojar Y no nos gustaría que nos persiguiera un dinosaurio, ¿verdad? Agárrense bien porque estamos por iniciar Encienda la Máquina del Tiempo Nuestro primer destino es la era de la prehistoria Hace 159 millones de años Bienvenidos a la era de los dinosaurios Mi nombre es Obi-Wan Kenobi El planeta Tierra está cubierto de vegetación Y los seres humanos aún no existen Es un lugar limpio, libre de basura y contaminantes Los únicos habitantes de este lugar son los animales y los vegetales Pero, ¿por qué está tan limpio el pasado? ¿Por qué no hay basura? El hombre aún no existe y por lo tanto la basura tampoco Mmm, ojalá en mi recámara estuviera tan limpia Y mi ciudad también Sin dinosaurios, claro, me dan mucho miedo En fin, dejemos a estos dinosaurios en paz antes de que nos descubran y quieran darnos una mordida Agárrense, que vamos a despegar Siguiente parada, el año 2012 Tiempo presente Bienvenidos al 2012 La Tierra tiene más basura que seres humanos La gente maneja enormes camionetas para transportar a sus pequeños Tira la basura en el piso Ensucia los mares con químicos Desperdicia el agua, la luz y el gas Compra cosas que no necesita ¿Qué va a pasar con el planeta si el ser humano continúa así? ¿Qué les parece si viajamos al futuro? Agárrense porque este viaje será turbulento Bienvenidos al año 2050 La vida en el planeta Tierra es imposible El hombre terminó con sus recursos naturales y solo quedan montañas de basura El aire no se puede respirar Y los únicos seres vivos que habitan el planeta son las cucarachas Pero no te preocupes El futuro se puede cambiar si hacemos un cambio en nuestras costumbres Reciclando la basura Cuidando el agua Cuidando la luz Usando menos el carro Y no comprando cosas que no necesitamos Espero y les haya gustado este viaje a través del tiempo Recuerda El futuro está en tus manos Hasta luego Los veré en el futuro O en el presente Ya no sé Adiós El futuro está en tus manos El futuro está en tus manos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.